Más de 16 años es la tradición de una familia onitense conocida como los piscos, pues el tradicional pesebre es construido con las características originales de los antepasados. Materiales en madera, cosas que sean reciclables, no congestionales para el ambiente del pueblo ni del mundo. Les explico, este pesebre fue basado sobre Belén, o sea, el pueblo original que fue Belén. Las fotos fueron bajadas de Facebook. Igual como están las fotos, se hicieron las casas, se hizo la iglesia y se hizo el nacimiento. En la parte de al fondo tenemos el nacimiento del niño Dios, que nació en un alto, debajo de una casa, según la tradición de ahora años. Esto me lo inculcaron mis padres, lo que hace que yo tenga conocimiento de ir a novenas, de visitar, de estar con la familia. Este pesebre no es comunitario, este pesebre solamente es para nuestra familia y los vecinos que quieran incorporarse al cantar de la Navidad, de los villancicos, de rezar la novena. Ya el 24 de diciembre muchas entidades se entran a nosotros para colaborarnos con regalos y todo. Y nosotros les hacemos una meriendita a los niños todos los días y el 24 se les hacen una fiestecita como si fuera una Navidad, una Navidad pequeñita para ellos. La tradición durante estos años ha sido ininterrumpida para esta familia que año tras año se reúne en torno a la Navidad. A ver, la experiencia mía con estos pesebres es que desde muy pequeño nosotros anhelábamos que llegara Navidad porque nos podíamos comer un buñuelo, podíamos comer natilla, empanadas. Hoy en día se acaba mucho la tradición porque usted un buñuelo, una empanada, natilla la come cualquier día. Ya no es lo mismo anhelar que venga diciembre con las luces, con todos los villancicos, los cascabeles. Mis padres son los progenitores de todo, de todo porque ellos siempre le inculcaron todo lo que es la iglesia y esto es basado sobre la iglesia y lo que fue nuestro Señor Jesucristo hasta el momento. Este pesebre es uno de los pesebres ya últimos de esta propiedad porque ya mis viejos parten de esta casa, se van para otro lado. No sé si se podrá hacer en la otra parte donde ellos vivan porque como ya es otra cuadra entonces no se sabe. Ya el tiempo lo irá o se hará dentro de mi casa donde mis padres. El mensaje de paz y prosperidad es para toda la comunidad unitense de parte de esta gran familia navideña. A ver, el mensaje mío es un mensaje productivo, que no dejemos caer la Navidad, que este pueblo tiene mucho para aportar, que no perdamos la tradición, las cuadras de hacer los pesebres, de hacer los concursos de pesebres, a que apoyemos los niños, que así no sea sino con un confite, que los intimemos a que estén en una novena, porque todos lo sabemos que un niño va por el confite, por el regalo, pero enseñémosle a que eso no es todo en la vida, que tenemos un creador, que ese creador es el que estamos haciéndole un pesebre donde nació, que fue pobre como lo somos muchos o lo somos todos, porque habíamos muchos ricos en dinero pero pobres en alma y en espíritu, mientras quedamos otros ricos en espíritu y en corazón y pobres en dinero. Entonces que no se pierda esa tradición de los pesebres en este pueblo. El mejor regalo para un niño sería no tanta violencia, pues pienso yo, que el niño crezca en un contorno de no violencia, de no maltrato, de no de cobrir las cosas y también no de darle todo lo que necesite, porque eso sería uno como el cagüetear, pienso yo. O sea, el mejor regalo para un niño sería estar en el contorno de un pesebre, de saber que eso es lo de ellos y que ellos van a ser siempre niños y que el día que lleguen adultos le den esos ejemplos a los hijos.